Los grandes cambios no ocurren solos. Podemos esperar a que sucedan. O podemos provocarlos. Presentamos el nuevo SUV Jack JS2. Perfecto para la nueva era. Donde el diseño es para todos. Donde tú tienes el control. Donde tener todo lo que quieres ya no es inalcanzable. Y donde la tecnología está al alcance de la mano. Nuevo SUV Jack JS2. Nos mueve ir más allá. Derco Center. Perdona.